¿Quién viste mejor? ¿Quién es más probable que se meta en una pelea? ¿Quién crees que liga más? ¿Quién se liaría con más en una noche? ¿Quién es la más lista? ¿Quién es más probable que se pegue con una abuela? ¿Quién es la más graciosa? ¿Quién es más probable que acabe de striper? ¿Quién es más probable que coja un coma etílico? ¿Quién es más probable que se líe con una tía? ¿Quién es más probable que se le hagan? ¡Buenas, buenas! ¿Oye, amanecimos? Rica, sabrosa, deliciosa porque puedo, yo puedo, sí? Tengo una personalidad, tengo... ¡Gracias! ¡Gracias!